Cuando hablamos de rivalidades históricas, una de las principales es Manny Pacquiao vs Juan Manuel Márquez. Todo esto comenzó en el año 2004. El filipino enfrentaría al mexicano por el título mundial pluma de la FIFA Cante y también el AMB en poder de Juan Manuel. La pelea concluyó en un empate. El título de la asociación quedó en poder del mexicano y el IBF vacante. El combate fue una guerra en donde Juan Manuel cayó tres veces en el primer asalto en donde se pudo reponer y dar batalla a los 11 que le quedaban. El gusto de volver a verlos arriba del ring quedó intacto y se midieron cuatro años más tarde, esta vez por el título mundial super pluma en poder del mexicano. Esa noche varios exclamaron que fue un robo, ganó Pacquiao por decisión cerrada y se adueñó del título verde y oro de las 130 libras. Algunos dicen que en peleas cerradas no existen los robos. Año 2011 se llega a un acuerdo para la trilogía, prometía y mucho. En juego estaba el cinturón peso welter de la OMB. En una pelea en donde para mí ganó Juan Manuel Márquez, los jueces vieron ganador a Manny Pacquiao por decisión mayoritaria y la cuarta es la vencida en este caso particular. En el año 2012, el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, quedó congelado al ver el potente derechazo que le conectó Juan Manuel Márquez a Manny Pacquiao y lo puso a dormir. Un golpe que practicó y muchísimo el mexicano y lo aplicó en el tiempo justo al momento exacto en donde vio el hueco. Luego de cuatro peleas emocionantes, era hora de dar por terminada esta gran rivalidad y así fue. Márquez por su parte hizo un duelo ante Bradley en donde perdió por decisión dividida por el título welter de la OMB. Tiempo más tarde se retiraría del boxeo en su última pelea ante Mike Alvarado, una pelea un poco emocionante. Hoy Manny Pacquiao está en la historia del boxeo a nivel mundial, sigue activo y en búsqueda de dar lecciones a los jóvenes de la división de peso welter. Por su parte, Juan Manuel Márquez, el dinamita, es comentarista y se subirá al ring para hacer una exhibición ante Miguel Cotto próximamente. Al margen de eso, ambos tienen una vida fuera del deporte y ahora se vuelven a poner los guantes. Esta vez como políticos, sus más grandes desafíos estarán ante la sociedad. El Tagalo es senador de Filipinas desde hace años y próximamente buscará su lugar en la presidencia de dicho país. Algo histórico. Márquez, de 47 años y marca profesional de 56 victorias, 7 derrotas, 1 empate y 40 knockouts, es actualmente candidato a diputado plurinominal en la Ciudad de México. El hermano de Juan Manuel, también ex campeón mundial Rafael Márquez, es candidato para la alcaldía de Iztacalco, según figuraron ambos en una foto promocional de las candidaturas. Así es, vamos con toda la candidatura, dijo Márquez a ESPN Knockout. Ya peleamos muchos años en el ring por tratar de dejar nuestro nombre en la historia y poner a México en alto. Ahora nos vamos a poner los guantes por nuestra gente, dijo Juan Manuel acerca de esto. Esto llegó a oídos de Manny Pacquiao, quien reaccionó con un mensaje un tanto particular en las redes sociales, en donde le dedico unas palabras al mexicano. Juan Manuel Márquez, me siento honrado de que te hayas dado cuenta de mi trabajo en Filipinas. Hagámonos socios en nuestra lucha contra la corrupción. Recuerda siempre, la política no es un negocio, es un servicio público. Te deseo lo mejor, mi amigo, vaya con Dios, expresó Pacman a través de sus redes sociales. Hoy día la sociedad en Latinoamérica está dividida por temas políticos. Vemos a boxeadores retirados como Erick Morales o Jorge Arce Militar para sectores políticos y hasta se traen coraje. Tanto en México como en otros países latinos, convertirte en político te divide de la sociedad por cómo lucra cada partido político. Es corrompido y cómplice de muchos actos en contra de nosotros, los ciudadanos. Como en este canal no nos dedicamos mucho a la política, no abundaremos en cuanto a este tema. Solo esperamos que Juan Manuel Márquez haga lo mejor por un México muchísimo más grande. Por otro lado, con Manny Pacquiao es similar, continúa en la lucha y eso le ha costado una gran inactividad, aparte de la pandemia. Manny Pacman, Pacquiao campeón mundial en 6 divisiones. No 8, 6. Busca medirse ante Teren Scrafford o Errol Spence Jr. También está la posibilidad de medirse ante Mikey García, aunque no sabemos con certeza. El tagalo es una caja de sorpresas y ya se encuentra en el final de su carrera. Lejos de sus mejores años en el boxeo, hoy el Pacman busca cerrar con broche de oro y quedar en los libros dorados del boxeo. Su interés está vinculado en la política. Déjenme concluir con este tema del cual muchos me estarán comentando y mentando la madre. Los dos títulos que no se le reconocen mundialmente a Pacquiao son el que ganó en peso pluma al mexicano Marco Antonio Barrera en 2003, reconocido por la revista The Ring Magazine, y el super ligero que conquistó noqueando a Ricky Hatton en 2009, avalado por la Organización Internacional de Boxeo, entidad que desafortunadamente para él no ha tenido repercusión mundial. Por eso mismo, Pacquiao ha sido campeón del mundo en 6 divisiones y no 8, aunque al final del día cada quien puede pensar como quiera. En mi caso personal, los organismos que te avalan como campeón del mundo son el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Luego vienen los de segundo escalón, por ejemplo, Evo o WBBU, y otros más que son mundiales pero de un segundo y tercer orden.